7 de la mañana, 21 minutos, saludamos al presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, José Antonio Hidalgo. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Javier. Bienvenido. La verdad que el sector productivo en general, y si quisiera conocer la situación del sector exportador de banano, ¿cómo está frente a esta crisis que de alguna u otra manera, y la inflación que de alguna u otra manera a nivel internacional está generando toda esta situación para el sector exportador? Bueno, en principio nosotros hicimos un cierre estadístico hasta junio, donde arrojamos un decrecimiento de cerca del 6.2% comparado con el año 2021. Esos son 198 millones de cajas menos. Que dejaron de exportarse. Nosotros enviamos ya el reporte de junio cerrando al mes de junio. Y como usted bien ha dicho, nosotros hemos venido acarreando diferentes tipos de crisis e impactos, justamente que se reflejan a este decrecimiento que no solo va a ser en volumen, pero también es en ingresos de divisas para nuestro país. ¿Y qué tipo de crisis? En principio nosotros habíamos cerrado el año 2021 a nivel de crecimiento en términos del 5% y en volumen del 3%. Y esto fue debido a la crisis logística, uno de los factores principales. Y el incremento de las diferentes materias primas, cartón, plástico, fertilizantes. Ingresamos al año 2022 ya pisorando un año muy complicado. Y ante eso viene el conflicto entre Rusia y Ucrania, que son 10 semanas donde teníamos incertidumbre logística. Y esta incertidumbre logística obviamente causó que mucho volumen de nuestra exportación se quede dentro del mercado. Lo que estimamos fueron alrededor de medio millón de cajas semanales, un impacto por el conflicto de 40 millones de dólares hasta que se vaya regularizando. Y ese impacto causó justamente una pérdida de 25 mil hectáreas bananeras. Y eso es cerca de 25 mil empleos menos. Y ahí viene el post-efecto de esta crisis. Es lo que estamos viviendo ahora. De crecimiento debido a ese descuido de las diferentes hectáreas que ya he mencionado en cantidad, que justamente no tienen las condiciones fitosanitarias para poder exportar. Y se suman las condiciones climáticas, el frío. Entonces nosotros visoramos que vamos a decrecer alrededor de 220 millones de dólares este año con los diferentes escenarios que se van. Y el segundo semestre de este año, aparte de las complicaciones que nosotros tenemos, vienen producciones de nuestra competencia en crecimiento. Y usted mismo lo ha dicho, uno de los mayores riesgos es la revalorización del dólar. El dólar está muy fuerte. Eso hace a nuestras exportaciones mucho más caras y que los clientes prefieran a la competencia por un tema de competitividad. Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando de que prefieran comprar en Colombia o en Costa Rica. Colombia, Centroamérica, Asia, que es nuestra mayor competencia. Colombia va a salir con un 20% más de producción ahora a finales de agosto, que es justamente una temporada en la que el consumo en el hemisferio norte baja un 30% debido a que es verano. Y el banano no es consumido en verano, sino más se consumen frutas de temporada como cíticos. O sea, ¿se sienten realmente los efectos de la crisis mundial en general, de estos factores que usted ha señalado y las consecuencias están a la vista entonces? Sí, y por eso, Javier, nosotros insistimos desde el año pasado en que tenemos que fortalecer las exportaciones y más aún en banano. Y aquí no estamos pidiendo ni dadiva o algo fuera que esté dentro de la normativa o leyes, sino es trabajar en competitividad interna con herramientas legales. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que en la ley de simplificación tributaria de diciembre del año 2019 tenemos la devolución automática de impuestos o drogas. Y lo que hace falta desde ese mes y ese año es que se reglamente. Eso sería un gran soporte a todo el escenario que se nos va a venir ahora en el segundo semestre de este año. Y también, reducción de la presión. Somos uno de los sectores con mayor carga impositiva. Tenemos que trabajar urgente, de manera ejecutiva, por parte del gobierno en esa agenda de competitividad interna que ha estado completamente olvidada. ¿Hay una silenciosa separación entre el gobierno y el sector bananero del Ecuador o me equivoco? Yo creo que aquí hay que ser muy pragmático. No hablamos de separación, no hablamos de diferentes tipos de gobierno. No, aquí hay un trabajo en competitividad interna que hay que manejarlo. Nosotros hemos hecho nuestras propuestas técnicas a todos los ministerios. Tenemos 14 frentes locales con los que trabajamos de manera técnica. Y lo que esperamos es que se ejecute. Ahora, todos estos trabajos han venido siendo retrasados. Y lo que esperamos es que hayan resultados en esa agenda de competitividad interna. Porque a la larga no podemos hablar de separación. Tenemos que nosotros siempre trabajar juntos con cualquier gobierno. Y ese es nuestro deber. Tenemos que sacar adelante el país, traer más divisas. Y lo que nosotros, como ser, a nivel gremial, tenemos que siempre expresar la situación, sea cual sea. Y hoy es trabajar urgente en competitividad. Han pasado tres ministros de Agricultura y parece que no se ponen de acuerdo en el sector como tal. Yo creo que eso es un tema que lo tiene que topar el presidente. Pero ustedes han hecho las propuestas. Hacemos las propuestas. Y lo que estamos mencionando es que justamente no hemos tenido ese nivel de resultados. Por eso le digo, pasan tres ministros y no resultados. Y esperamos tener con el que está ahora justamente en funciones. Y hemos conversado con él. Esperamos. Nosotros lo que queremos es una estabilidad a nivel de autoridades. Porque no es sano para ninguno de los sectores. Y lo que esperamos también es una ejecutividad. Necesitamos resultados. La competitividad interna, con las diferentes propuestas que nosotros hemos hecho, tienen que ser ejecutadas este año para poder salvaguardar empleos. Aquí tenemos que hablar de empleos. Y el desempleo va de la mano con la inseguridad. Y ese es el drama social que tiene que atender el gobierno. Claro, porque si va a haber un déficit en la exportación, como ya se ha presentado en el primer semestre, mejor dicho, en las cifras que ustedes manejan, eso consecuentemente trae desempleo en el sector bananero y, consecuentemente, la inseguridad y la gente se va a dedicar a otra cosa que no sea trabajar. Ya no hablemos de futuro. Eso es lo que está pasando ahora. Increíble. Y lo veníamos haciendo hace meses, que es una crisis que tiene que ser atendida. Que no es un problema del sector empresarial, es un problema social. Y los problemas sociales tienen que ser atendidos por el gobierno. La salida o los impuestos, de alguna u otra manera, el combustible en el precio, ¿también le afecta al sector exportador? Así es. Nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio. Es un impacto al sector productor de 22 centavos. ¿22 centavos? También es otro efecto. Correcto, a la caja. ¿A la caja? Así es. Y entre las millones de cajas de banano que se exportan, la cantidad es bastante considerable, entonces. Entonces, el impacto es bastante duro y se suma a la carga impositiva, que ya de por sí es la más alta de los sectores de exportación. Javier, repito, somos el único sector que paga un impuesto único a la venta de manera mensual. Increíble. Y no lo pagamos a la renta de manera anual. Ese tipo de diferenciaciones no tenemos que tener. Tenemos que estar a la par de los demás sectores de exportación. ¿Por qué tenemos un régimen diferenciado a la venta que nos genera más carga impositiva? Estas distorsiones tenemos que quitar. Estas distorsiones ayudan a la competitividad. ¿Avisaron un segundo semestre del 2022 de igual manera como el que se ha vivido en el primer semestre de este año o peor? Lo hemos dicho incluso públicamente. Salió una entrevista en el Expreso y lo hemos manifestado en diferentes boletines cuáles son las proyecciones que nosotros tenemos. Se viene un decrecimiento todavía sostenido de la producción debido a los factores climáticos y a los descuidos que hemos tenido a nivel pitosanitar. Se viene producción de nuestra competencia que va saliendo. Las condiciones no han cambiado a nivel de materias primas, a nivel logística. Los mercados externos no están dispuestos a asumir esto. Así que el escenario es complicado, todavía es complicado. Y por eso estamos prediciendo un decrecimiento. No nos tenemos que confiar. No nos tenemos que confiar y tenemos que tener resultados por parte del gobierno en esa agenda de competitividad que ya hemos entregado a cada uno de los ministros. José Antonio, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias, Javier. Un gusto siempre estar aquí con usted. A usted, José Antonio Hidalgo, presidente de la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador. Crisis en el sector exportador bananero. El déficit que tienen es bastante considerable en lo que va el primer semestre del 2022. Cierre.